Con devoción profunda y humildad sincera, nos acercamos al sacro don del agua bendita. En el suave rociar de una sola gota sobre nosotros o sobre aquellos que amamos, presentes o ausentes, vivos o ya trascendidos, elevamos nuestras súplicas al cielo. Que las bendiciones del Altísimo desciendan, envolviendo cuerpo y espíritu con la gracia celestial. Al beber de este manantial sagrado, buscamos amparo contra las artimañas del maligno. Con el símbolo de la cruz trazado en el aire, proclamamos, oh Señor, por esta agua santificada y por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, límpiame, purifícame de toda mancha. Con fe inquebrantable confiamos en que en tu infinita bondad, cada acto de contrición lavará nuestras faltas menores. Que así sea, en tu divina misericordia. Amén. Y para todos aquellos que necesiten de un ritual con agua bendita, me escriben que yo les estaré diciendo de qué se trata. Y que tengas un bendecido día. Y si ves este video en la noche, que tengas una bendecida noche.